La muerte del Teniente Merino en Laguna del Desierto La muerte del Teniente Merino fue un trágico hecho producido en la disputada zona cordillerana llamada Laguna del Desierto en 1965 por mano de Gendarmería Argentina. Un hecho confuso que hasta el día de hoy no está plenamente aclarado. La versión argentina es poco coherente en los hechos, dice que fue un ataque premeditado de parte de carabineros que fueron repelidos dando muerte a Merino. Pero en este punto muchas piezas no encajan o entran torcidas. Pues es difícil aceptar que cinco carabineros entren a territorio argentino y ataquen a un destacamento muy superior en cantidad de hombres sin un objetivo final que explique tan extraño hecho. Lo que si queda claro, es la incompetencia de la política y la diplomacia chilena que perdió el litigio sobre la zona. Por lo cual, pareciera, que se ha hecho todo lo posible, para olvidar y seguir adelante como si nada. Desgraciadamente lo han logrado, arrastrando también con ello, el recuerdo del mártir que murió en defensa de su país, el Teniente Merino, pues hoy es un personaje casi olvidado. En este capítulo, como es costumbre, no escucharás lo mismo de siempre. En este contenido encontrarás algo nuevo o un punto de vista distinto. Comienzo de la tragedia. En 1965, la presencia de gendarmes argentinos en Laguna del Desierto comenzó a ser muy notoria. Incluso incursionaban territorio chileno, hostigando a los colonos, para forzarlos a regularizar las parcelas con autoridades argentinas en Río Gallegos, que es capital de la provincia de Santa Cruz. Esto significaba que el gobierno trasandino no reconocía la soberanía chilena, obligando a los colonos a someterse a las leyes y autoridades argentinas. El colono chileno Domingo Sepúlveda era tachado de rebelde indeseable, pues se negaba a acatar las órdenes de los gendarmes. Venía denunciando las hostilidades de los argentinos hacía tiempo. Carabineros envió al mayor Miguel Torres a investigar las acusaciones. Formó entonces una pequeña patrulla compuesta por el teniente Hernán Merino, el sargento Mandíques y dos cabos, estableciendo, para ese propósito, una avanzada en los terrenos de Laguna del Desierto. El 5 de noviembre de 1965 la patrulla de Carabineros dio dos cuadrimotores argentinos sobrevolando, sospechosamente, sobre el campamento chileno. Al día siguiente, el mayor Torres recibió instrucciones para levantar el campamento y retroceder hasta la avanzada. Al día siguiente, como a las 16.30 horas, dos niños, hijos de colonos chilenos, avisaron a la patrulla que habían visto soldados con cascos en el bosque y que se dirigían hacia el campamento. Pronto los carabineros comprobaron que tal la información era cierta y que el grupo de gendarmes era numeroso, alrededor de 90 hombres. El mayor Torres, sabiendo perfectamente la desventaja numérica ante los argentinos, decidió avanzar, de todas formas, hacia el lugar donde se presumía estaban los gendarmes. Solo deseaba hablar para aclarar los hechos. Se adelantó por el camino caminando sin armas. Los demás carabineros lo seguían a corta distancia. Al llegar al lugar, se pudo percatar que los gendarmes estaban escondidos en el follaje. Entonces a viva voz pidió hablar con el oficial a cargo. Pero su voz se perdió entre los árboles, pues nadie contestó. El silencio era incómodo y forzado, algo se tramaba y no parecía ser nada bueno. Pero ya se encontraba en el lugar y no pensaba retroceder. El teniente Merino, el sargento Mandíquez y los dos cabos que iban más atrás, corrieron hacia el mayor Torres, para prestarle ayuda en esos tensos momentos. Cuando estuvieron juntos, Merino le dijo a Torres, yo lo apoyo, mi mayor. El sargento Mandíquez, siguiendo los pasos del mayor Torres, gritó fuerte, pidiendo a los gendarmes que salieran sin temor, porque no usarían sus armas. En ese instante, repentinamente, un solitario disparo salió de la espesura del follaje e impactó al teniente Merino en el pecho, dejándolo moribundo. Al instante sin dejarles tiempo para reaccionar, se produjo una necrida descarga desde la oscuridad del bosque, que dejó mal herido al sargento Mandíquez, que a duras penas logró tumbarse en un árbol, mientras el cabo Menar, corría en apoyo a sus compañeros o corriendo al teniente moribundo y a Mandíquez. Todo fue rápido e imprevisto. Torres se arrojó al suelo cerca del teniente herido, quien, agonizante, se quejaba por no poder ayudar. Me fregaron mi mayor. Fueron sus últimas palabras. Tras la confusión y el humo, los gendarmes salieron de su escondite. Para entonces el teniente Merino ya estaba muerto. El cuerpo del oficial abatido, el sargento herido y el resto de los integrantes de la patrulla fueron conducidos a territorio argentino y como si eso no fuese poco, arriaron la bandera chilena del campamento que habían levantado los chilenos y se la llevaron como trofeo. Los carabineros estuvieron detenidos hasta el lunes 8 de noviembre de 1965, día en que fueron entregados a las autoridades chilenas, junto al cadáver del oficial ultimado. Versión Argentina. Según las autoridades argentinas, el grupo de gendarmes no era más de 40 y señalaron que los que dispararon eran una patrulla de 12 efectivos de ese grupo. Añaden que antes ya habían sido atacados por tiradores desconocidos y que al avanzar al puesto de los carabineros, vieron a Merino con su arma de manera amenazante y por eso abrieron fuego. La versión argentina es poco clara, dice que los chilenos eran más de cuatro, aunque nunca dijeron cuantos vieron y que les habrían disparado primero. Contradiciendo el relato antes expuesto en donde dicen que vieron a Merino con un arma en actitud amenazante, que no es lo mismo que estar disparando. Aquí hay que dejar en claro que las explicaciones argentinas que tratan de justificar sus acciones solo la empeoran. No importa que los gendarmes argentinos hayan sido 90 como lo dice la versión chilena o 40 como señalan los argentinos e incluso rebajándolos a 12 gendarmes. Estamos hablando de solo 5 policías chilenos. Si se enfrentaron a 40 o 12 gendarmes, de todas formas no tenían la más mínima posibilidad de salir airosos. Entonces queda que, si creímos las versiones argentinas, los chilenos fueron muy valientes al atacar a una patrulla notoriamente mayor, pero al mismo tiempo ¿cuál era el sentido de ese ataque? ¿Qué se ganaba con ese sacrificio? Las dudas siguen y siguen. Y si no es así, el ataque argentino fue entonces, un acto de cobardía. Pero sostengo una versión intermedia que explicaría algunos vacíos e inconsistencias en los relatos de los argentinos. Es personal y se puede tomar o dejar. Sostengo que el primer disparo provino de un gendarme, que apretó el gatillo sin la orden de su comandante, llevado por el nerviosismo del momento. Quizás, por un movimiento brusco que hizo Merino u otro carabinero. Causando una reacción en cadena entre los gendarmes, que dispararon en conjunto. Fue una emboscada que se salió de control. Luego, los gendarmes, para evitar dar tantas explicaciones ante un hecho tan grave y evitar sumarios que los dejarían muy mal parados, tomaron el camino más corto y fácil, que era culpar a los chilenos. Impacto nacional. Los restos del teniente Hernán Merino Correa fueron velados en una capilla ardiente erigida en la Escuela de Carabineros en Santiago. Desde allí se trasladaron hasta la Catedral Metropolitana, donde pudieron recibir las más elocuentes muestras de gratitud, admiración y respeto de miles de chilenos. A menos de un año de su fallecimiento, el gobierno del presidente Frei Montalva reconoció el actual patriota del teniente Merino en defensa de la soberanía nacional, por lo que el 3 de mayo de 1966 mediante ley, fue ascendido a general. En tanto, el 1 de junio de 1966, por decreto supremo número 818, se le concedió al general Hernán Merino Correa la condecoración Premio al Valor. A raíz de esto se produjeron en Santiago, manifestaciones con la quema de la bandera argentina. El apedreo del edificio de Aerolíneas Argentinas y de la Embajada. Además, se dice que un avión de la Fuerza Aérea de Chile, realizó un vuelo rasante sobre el crucero ARA la Argentina cerca de Ushuaia. También se habla de que unos 700 carabineros, estuvieron a la espera de una orden para atacar a las fuerzas argentinas en la zona. Pero no fue posible, porque el presidente siempre evitó todo conflicto directo. El 5 de diciembre se logró un acuerdo entre las partes que distendió la disputa, sin exigir Chile el retiro argentino de la zona, lo que fue otra torpeza incomprensible. En 1967 la Gendarmería Nacional Argentina instaló un puesto permanente para custodiar la Laguna del Desierto, logrando de esta forma consolidarse en Laguna del Desierto. La diplomacia. El 31 de octubre de 1991 los presidentes Patricio Elguín de Chile y Carlos Saúl Menem de la Argentina, acordaron según lo previsto en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, acudir a un arbitraje internacional sobre la disputa. El 21 de octubre de 1994, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, el tribunal dio a conocer el fallo que reconoció en su mayor parte la posición argentina. El 13 de octubre de 1995 el tribunal desestimó unánimemente el recurso de interpretación planteado por Chile, y con el voto en contra del árbitro chileno Santiago Benadaba, rechazó el recurso de revisión también planteado por Chile. Ambos recursos habían sido planteados en días posteriores al fallo, alegando que había errores de documentación, marcando con ello la pérdida definitiva para Chile del territorio de Laguna del Desierto. Aquí podemos ver una ironía de la historia, el trayecto final de la Laguna del Desierto se desencadenó en el gobierno del presidente Frei Montalva en 1965 con la muerte de Merino y termina 30 años después, de pésima manera, en el mandato de su hijo Eduardo Frei Ruiz Tagle, perdiendo la Laguna del Desierto. Desde abril de 1997 los restos de Hernán Merino descansan en una cripta ubicada en el Monumento Gloria y Victoria, construido por la institución policial, en honor a los caídos en el cumplimiento del deber. Cripta que fue y ha sido vandalizada desde el estallido social en 1919. Demostrando con ello, como la intolerancia, la ignorancia y la falta de respeto ha consumido a cierto sector de nuestra sociedad hasta el punto de despreciar a quienes dieron la vida por Chile. En el 2017 la República Argentina devolvió la bandera chilena que los gendarmes de ese país habían arriado tras la balacera de Laguna del Desierto, cerrando con ello un círculo de desatinos históricos por parte de Chile. Si te gustó el contenido, te pido que te suscribas y compartas este video para que más personas puedan integrarse a la historia no oficial de Matanitos.